Quentin Tarantino ha dejado una marca muy importante en la cultura pop. Con ocho películas dirigidas, más otras en las cuales fue guionista, ¿nos preguntamos cuáles son las mejores? Afila tu espada de Hattori Hanzo y abre ese maletín brillante, mientras hacemos un viaje a través de su filmografía para descubrir qué película supera a las demás. The Hateful Eight Aun contando con varios de los talentos más queridos de la industria, Los Odiosos 8 del 2015 simplemente y por algún motivo no retuvo a muchos hasta el final de sus tres horas de duración. Toda la tensión que intentó causar pareció ser sólo por el hecho de amontonar a muchos personajes sospechosos en un mismo lugar, por lo que al final termina colapsando bajo su propia tensión sin darnos la oportunidad de probarla nosotros mismos. Algo que sí estuvo muy bien logrado es el clímax de la película, realmente desgarrador y sangriento, pero la mayoría de las películas de Tarantino cuenta con este sello especial, por lo que no justificó realmente haber comprometido el arco narrativo. De 1995, Four Rooms es una antología que involucra a cuatro directores, con cada segmento ubicado en una habitación diferente del mismo hotel, todos unidos por un solo personaje. Luego del gran éxito de esta película, titulada Cuatro Habitaciones en Español, Tarantino obtuvo el primer lugar como el escritor y el director del segmento final de la película, El Hombre de Hollywood. Eso estuvo genial, pero reveló la tendencia de Tarantino hacia los homenajes, y se sintió diferente, especialmente cuando lo comparamos con el segmento que lo precede inmediatamente Los Niños Malos de Robert Rodríguez. Natural Born Killers El guión original de Tarantino para Asesinos Natos de 1994 fue originalmente mucho más directo de lo que vimos en cines, porque al director Oliver Stone le interesó mucho la forma en que los medios sensacionalizan la violencia. Debido a esto, reconstruyó la película como una sátira sobre esos temas. De todas formas, el amor de Tarantino por la violencia se plasmó en la película, y gran parte del diálogo se mantuvo sin cambios, pero el resultado final terminó siendo muy diferente a la intención original de Tarantino. Le hizo justicia al nombre de Tarantino, más o menos, pero en cuanto a su posición en esta lista... Death Proof Para hacer una película sobre autos rápidos, A Prueba de Muerte del 2007 es lenta. Hay interminables conversaciones que rellenan la película entre las dos grandes persecuciones de autos, y lastimosamente hacen que la película de dos horas parezca eterna. Cuando Tarantino y Robert Rodríguez se dispusieron a rendir homenaje a Grindhouse de los años 70, la parte de Tarantino fue una recreación perfecta. A Prueba de Muerte tiene mucho que ofrecer, pero en su versión original Planeta Terror, lo hace parecer más lento y menos divertido. Perros de la Calle de Quentin Tarantino no es solo un debut fenomenal como director, también es una representación de todo lo que haría durante los siguientes 25 años. Desde la violencia hasta la narración no convencional, que se convertirían en su sello principal, hasta personajes que tenían conversaciones sobre cultura pop poco antes de meterse en situaciones mortales, Perros de la Calle sentó los cimientos de lo que convirtió a Tarantino en un favorito para los críticos y la audiencia. Jackie Brown Con Jackie Brown de 1997, Tarantino nos demostró que sí se podía contar una gran historia de crimen de forma pequeña y centrada, que no necesariamente tenía que ser una aventura no lineal. Tiene referencias a la música y al cine de los 70, como en sus otras películas, pero sin tanta violencia, por lo que sí puedes verlo con tu mamá. Aunque no, mejor no. Esta fue la única vez que Tarantino adaptó una novela para el cine, Rum Punch de Elmore Leonard. Y no es en vano que para Leonard, esta es la adaptación favorita de su propio trabajo. From Dusk Till Dawn Dirigido por Rodríguez con el guión de Tarantino, abierto hasta el amanecer, trata de unos ladrones de bancos que secuestran a un pastor sin fe y a su familia en un intento de cruzar la frontera mexicana, acabando en un club de striptease lleno de vampiros. Como ya te habrás imaginado, a partir de esta trama, esta película exagera bastante, incluso según los estándares de Tarantino y Rodríguez. Al fin y al cabo, es una película en donde el villano es una bailarina chupa sangre llamada Santánico Pandemonium. Real romance Aunque Tarantino no dirigió Escape Salvaje de 1993, sí la escribió. Fue dirigida por Tony Scott y tiene todas las características que esperábamos ver. La historia sigue a dos delincuentes desventurados que terminan involucrados en un crimen bastante importante y un elenco de personajes secundarios que son tan interesantes que podría hacerse una película solo con ellos. Hasta nos da una escena de lucha brutal con su protagonista femenina. Y si no te pareció lo suficientemente Tarantino, también hay un momento en donde los personajes discuten la grandeza de Sonny Sheeba. Sonny Sheeba Kill Bill Vol. 1 Increíblemente, la primera parte de Kill Bill se sostiene por sí misma sin sentirse como el primer capítulo de una gran película. Tiene algunas de las mejores secuencias de Oren Ishii con los 88 Maníacos de la Casa de Hojas Azules y el origen animado de Oren dirigido por Kasuto Nakazawa. Con todo esto, va mucho más allá de un simple homenaje y se convierte en algo más trascendental. Jango Unchained Algunos dicen que Jango Sin Cadenas es la mejor película de Tarantino. Y sí, ciertamente tiene algunas de las mejores actuaciones, como la de Jamie Foxx como protagonista y la de Leonardo DiCaprio como el malvado Calvin Candy. Es una película de pura venganza en donde los malos son fáciles de odiar y una historia en donde el amor lo conquista todo. Jango equilibra cada aspecto de la historia que, en manos de otro, no sería tan satisfactoria. Inglorious Bastards La escena inicial de Bastardos sin Gloria es una de las escenas más tensas de las últimas décadas. Y ni siquiera es lo mejor de la película. La escena en la que el líder de los Bastardos exige cueros cabelludos nazis a sus soldados, y en la que se vengan de las tropas nazis, no tampoco son las mejores. No, lo mejor de la película es que es una película de la Segunda Guerra Mundial que logra alterar lo único que ya sabemos sobre películas de la Segunda Guerra Mundial, y es que ya sabemos cómo terminan. Kill Bill Vol. 2 Todo lo que ya dijimos sobre Kill Bill Vol. 1 se aplica también a la secuela, pero hay una cosa que pone a la segunda parte en un mejor lugar aún en esta lista, y es el núcleo emocional que acentúa a la acción. Sí, la primera película se enfoca en el sufrimiento que lleva a la novia a su ataque de venganza, y la segunda se enfoca en cómo ella elige superarlo, saliendo de ese pozo literal y figurativamente. Cuando se confronta a Bill, su conversación da a los personajes mucha más profundidad que cualquier otra película de venganza. Pulp Fiction Esta es la película que popularizó a Samuel L. Jackson, resucitó la carrera de John Travolta y demostró que una complicada historia criminal con un misterioso MacGuffin contada fuera de orden puede tener muchísimo éxito. Solo piensa en cuántas veces has escuchado esta frase. ¿O visto a alguien recrear estos pasos de baile? ¿O escuchado la versión de Tarantino de Ezequiel 2517 citada en lugar del versículo original? Tiempos Violentos cambió la cultura pop para siempre y aún se mantiene como un clásico. Gracias por ver este video. Haz click en el logo de Looper para suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, fíjate en todo el contenido increíble que sabemos que te va a encantar.